¡Hey moto gente! ¿Eres estáis? Soy Mr.Cronodio y he estado por aquí de vuelta por el canal el nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente os traigo un vídeo bastante extraño y es que esto realmente yo creo que poca gente de vosotros lo habéis visto Y es que en el mapa de Speed Circuit y en el mapa de circuito de velocidad se puede clasificar yendo del revés O sea pasándote la prueba hacia atrás ¿Siría para algo hacer esto? La verdad es que no y aparte es bastante difícil Incluso si intentáis hacerlo desde la primera vuelta solo cuenta cada dos vueltas hacia atrás cuenta una Por lo tanto es imposible hacerlo solo hacia atrás porque tendría que hacer cuatro vueltas hacia atrás y es imposible porque la gente clasifica Por este motivo en el vídeo veréis que hago una vuelta hacia adelante para que cuente la primera vuelta Y luego hay dos hacia atrás para poder llegar del revés y poder clasificar de espalda Así que nada gente espero os guste mucho el vídeo y dejar un like que se agradece mucho Nos vemos en el próximo vídeo y nada gente gracias a todos por el apoyo últimamente en Twitch, en Youtube y en TikTok y en todos sitios Se agradece un montón y nada ahora sí que sí os veo con el vídeo nos vemos en la próxima Chao chao adiós A ver voy a intentar hacer el protip del principio a ver si me sale Vale adelantamos a todos con el protip Vamos a ver si lo conseguimos Pasamos por abajo Esto por aquí Esto por aquí Pasamos por abajo Por aquí Vale esto de aquí podemos hacer esto Podemos hacer así Vale ¡Mierda! Se cago en todo tío soy imbécil Esto por aquí Aparten Aparten Creo que voy mejor que antes creo No ha pasado nadie la meta todavía ¡Ojo eh! Se viene Bien Corre, sube No es mala esta yo creo Puede ser Saltamos Paso por aquí 12 Corre Corre 14 Bro clasifican 23 solo ¿Por qué? 16 17 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Dios! ¡Let's go! ¡Sí! El último tío Me cago en todo ¡Qué chungo es esto tío! ¡Ay! Por fin Conseguido tío Bien Bien, bien Ya está gente Ya tengo Ahora solo me falta Hacerme el récord mundial Hace delante Y luego ya podemos jugar victoria Ya ¡Ay Dios! ¡Qué locura! Bien, bien, bien Y tengo que subir la tiktok también Sí Ha muerto Dos Tres Cuatro Cinco Vale Eh, no Busco los récords de los dos mapas Pero el otro El de despiste en la pista Es mucho más difícil De salir en primera fila Porque hay seis en total Vale, va Sí Voy a por los dos récords Voy a por los dos Voy a por los dos Vale Vale Ok Pillamos este Pillamos este de aquí No, mierda Vale, pillamos Este de aquí Pillamos este de aquí también Y ahora faltan Los tres aquellos Vale Si no me hago el récord Pues nada Pues mala suerte En plan Ya lo intentaré más adelante Jugando normal ¿Sabes? En show principal Vamos allá Solo intentas el récord de una pista No, he dicho los dos Las dos pistas Pero lo que os digo En despiste en la pista Es casi imposible Hacerte récord Porque En una hora Sales primera fila Una vez O cero veces ¿Sabes? O sea, a lo mejor Tengo En un día Tres intentos Solo para poder hacerlo Es muy complicado Ese mapa Para hacerte Un tiempo bueno Si hubiesen más intentos Podría pasar Pero no Ha muerto tres Pero se ha muerto seis Faltan dos Solo A ver si puedo matarlo A este Tres independent Tres intentos Núladra No Tres matte Kanteos Niño Te Beslarda O I Huyen de mí, tío No huyáis Uno muerto, vale Falta uno No veo con la baldosa Ya está Vale, perfecto Bueno, pues Una victoria hoy, gente Buena partida ¡Suscríbete al canal!